Que te va a conseguir esa verga Ah, pues claro, te debo de tener, pues tiene Tú sabes que son reacciones del cuerpo Tiene uno que sacar todo ¡Jajajaja! ¡Hala luego pues! ¡Andale pues! ¡Vete a la verga! ¡Penche vieja! ¿Cómo que estabas enferma? ¡Qué mentirosa eres! ¡Qué mentirosa! ¡Ay! ¡Estaba enferma! Dice ¿Por qué es tan mentirosa? Pabe, no tengo Por qué decirle santo y señal a la gente Pero no diga que estabas enferma ¿Y qué le hacen? Oye, ¿sabes qué? No sé si supiste Pero se corrió un rumor Fuerte Mira cómo la gente Cómo no hablaba Sí, ya sé que Es un foto que hace Eso Que aquí nos agarramos ¿Te tiene envidia? No, aquí nos agarramos Pero no es Betito, ¿ah? No, no Jota Ya Bajaste ese el día No, no Eso también Ay, dice Te creen mucho Andabas de puta en Costa Rica Y eso ¿Qué le dije a la verga? ¿A ti qué te importa? Jota pendejo Le dije también Así No Es que a la gente ¿Por qué le vas a dar santo y señal a tu padre? Bueno Dime tú ¿Tú no echas mentira? Ni una ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora sí te creas de la virgen Mejor chitón Bueno, Gilberta Ah Todo el ser humano Echa mentira La gente no debe ser derecha Más que verga Y tú sabes positivamente que yo menos soy Porque yo fui una gente muy puta Muy de lo peor Fui Si te quieres poner Ya ves lo que te dice el policía en Costa Rica Allá cuando te iba ¿Cómo está el café? ¿Cómo está el café? No, está muy bueno ¿Sí está sabroso? Sí Está muy bueno Entonces Eres muy mentirosa Todos los fotos son así No nomás yo No, no creo ¿A poco? Todos, todos, todos en el mundo Todititos Fíjate nomás Óyeme, si me pusieras el derecho A ver, ¿qué te parece? A ver Aquí te voy a poner un ejemplo A ver, dímelo Tú crees que si yo Lo vuelvo a reiterar Tú crees que si yo Hubiera sido derecho Con el edema Me deja venir Me deja venir Verga Ponole a veces Sí, es cierto Y es como todo Es como todo Tú Esa Esa La mentira Es una defensa Para uno Pero Y también Uno ¿Cómo te diría la palabra? No estuvo en la escuela Y Y se engaña A sí mismo Uno también Porque Tú sabes positivamente Que estás echando mentira Y punto La gente Se echa mentira A sí misma Simplemente Compro una garra De vestido Y dice Me costó Tampa Aunque le cueste 10 pesos Ayer Y dice Que le costó Más Y le costó Más Ella se engaña A sí misma Porque a mí No me engaña Nadie Y ya Tómalo café Tómalo café ¿Cómo es el café? ¿Está bueno? No, está muy bueno Y aquí estamos Mira Míralos Aquí estamos Aquí está mi hermanito Huicho Que lo quiero tanto Que yo espero Que me muera yo primero Pero yo creo Que se va el primero Ya lo estoy viendo aquí ¿Tú quieres mucho a Huicho? ¿Sí lo quieres mucho? No, pues sí Pues aquí ha estado conmigo Ese es el hermano Que quieres más Sí Yo le doy todo Yo mandé a este muchacho Para que le pagara Y le mandé una caja de chocolates Y todo Si eres de buen corazón Es de buen corazón Lo que pasa Es que eres muy renegada En veces En veces Y luego ¿Y por qué no todo el tiempo Puede ser de buen corazón? ¿Qué es lo que te impide? Él no quiere estar aquí Porque dice Que yo no le hago caso No, porque está muy cochino A veces, a veces No todo el tiempo No todo el tiempo Pues a veces A veces, no todo el tiempo Bueno, casi nunca Ah, bueno Entonces prosigo Porque llegó la de esa puta Y me Ay, me rosqueteé esa vieja Salada Fija su chingada madre Fue la primera No le dije nada Porque estabas tú Porque luego tú te metes encima No tiene que portarse mal No tiene que portarse mal Uno con las personas Si no te cae O lo que sea Tienes que tener La cautela Cautela y prudencia Son dos cosas muy importantes Ay, pero vieras que me cuesta mucho Pues ni modo Ah, entonces Yo, el huicho Tuvo una vida muy fea Porque yo cuando me iba a trabajar a Costa Rica Yo le dejaba salchicha Yo le dejaba todo Cremato Y le dejaba dinero Y se iba a tomar Pero A la vez Yo Le hice un mal muy grande ¿A huicho? Sí Porque le dejaba todo Le dabas todo en la mano tú Como un niño mimado Sí ¿Verdad? Entonces tú tienes la culpa De que el huicho esté así Yo tengo Nada menos Yo me acuerdo hace mucho Porque no tengo alajime Ese día de Del sábado Me dijo él ¿No vas a ir a trabajar? No Le dije aquí me voy a quedar Es que Ay, no Le dije Ya es muy tarde Voy a llegar a la carrera Porque la vida mía era A mediodía Irme a las tres Para estar al tirante Allí en Costa Rica Y ese día no fui Y ese sábado Te voy a decir A ustedes no los conocí Hace mucho Me llegó la patrulla ¿Ah, ya me dijiste? Sí, ya había platicado Ya platicaste ¿Qué? No, tocó la puerta Ay, Gilberto Me dijo el conocí Porque tú sabes Que me conoce Mucha gente Aquí traigo el guicho Dice Era sábado Y yo pues ¿Cómo voy a querer que se lo lleven al bote Si yo no me podía mover Y era sábado Pero ya ves que tú Otro hermano También te echaba el bote Ya estaba sereno No, pero era el Nayo Era cuando estaba trabajando allá En el Saboy Y en el Y en el En el Saboy Y al Gato Negro Tómale café Tómale café Tómale café Tómale café Y llegó al extremo Pues que Que le dije al policía ¿Cuánto quieres y bájalo? No es el primero ni el último Que te agarras con perico Le dije yo No es novedad para mí ¿Para qué te haces, pendejo? Le dije al policía De la patrulla Porque todo el tiempo Ha sido muy así ¿Cuánto quieres? Le dije ¿Cuánto quieres? Porque yo no Al grano, pues Al grano Dice dame Dame 300 pesos No tenía feria Le di 400 Y no me lo dio Lo vacío Y se fue Si no te creas Me ha dado Muchos Muchos gastos El bicho Pero Ningún hijo De su chingada Madre hermano Me Me ha metido El hombro Y ahora menos Ahí viene El 10 de mayo Ya oye No me interesa ¿Cómo? No me interesa El 10 de las Tacamecos A la verga ¿Por qué dices Oye? Finchis vieja ¿Tú vienes de una mujer? ¿Por qué dices? ¿Por qué te expresas así De la mujer? Yo verga Yo verga Ay, mi madre La puta ¿Por qué dices tú? Ay, mi madre No quisiera Volta Aunque sea Una motosierra Para tumbar Mondas Pero el hijo Pendejo Ay, es mi madre La respeto Y las decisiones Que haga mi madre Está bien Aunque tengan Un moro En su pinche Casa Hay viejas Que son una motosierra Para tumbar Mondas Y ahora van Y se golpean el pecho Pues ya no pueden culiar O sea, ahí se golpean el pecho Ahora se azotan Porque los nietos Son este caso Son el otro Es una vergüenza La gente ser puta También Y un joto También Está manchado Para toda su vida La mujer El joto Y la mujer También Una Una familia Que tiene Que tiene Un hijo joto Tienes La madre Los padres Tienen una vida Muy manchada Todo el mundo Las apunta Porque tuvieron Un hijo joto Tómale café Tómale café Tómale café Ni que verga No me vengas A mandar a mi Más que verga Mira que verga Ya ves lo que te dijo El policía Y escondiéndome De él Porque yo lo conocí Y te dijo Ah, aquí Betona Que cuteado Bueno En estos días Hay que hacerla capilotada Porque me están Justiciando a mi Y tus seguidores Eh Porque tú Ya sabes Porque no lo hemos hecho Porque Causa tuya Es No es causa mía Espérame Que venga La 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 Bueno Dile a tus seguidores Que no es causa mía Que no hemos hecho la capilotada Mira No he hecho la capilotada Porque tengo que ir al mercadito A comprar una cazuela especial Para hacer capilotada Porque yo la capilotada La voy a hacer de este modo Y se los voy a decir Porque yo no Yo no Cuezo Agua Capilotada Pan con panocha Como mucha gente Yo hago la capilotada Compro nuez Cacahuate Lo pelo bien Y lo muevo en la licuadora Y el polvo de la nuez Después lo vamos a hacer Después lo vamos a hacer Cuando tú puedas Porque eres una persona Tan ocupada Con mucho compromiso No, no me tires pedos Porque no, no, no No me tires pedos Tómale, tómale café Tómale café Porque ya No has comido frijol A la verga Lo único que te digo Que la mierda La mierda Queda Y lo bueno se va En esta vida Bueno pues Fue muy amena Tu plática Tomando café Café muy sabroso Pues clara de huevo Que es café Porque allá Donde van Ustedes Otra vez con nosotros Bueno pero Porque tanto A mi en el café Ni me gusta Ay Dicen Ay que rica Estaba la comida Ahí en el Hay Carne cochina Y luego Pollo Pollo De este Agri dulce Que lo mienten Es una cochinada No me gusta No me gusta Tómale café Tómale café Tómale café Ah Ah Prosigo Deba que venga La La No mejor Voy a ir con el este Cuando se desocupe Voy a ir a comprar Una casuera En mercadito especial Voy a comprar Voy a comprar Todo Y aquí Si espero Muy bien Adiós A que horas Ahorita te digo La hora Bueno Será la semana Que entra Porque en esta semana Te vas No 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 Yo no voy a salir ¿Qué dices? No voy a salir ¿Aquí te va a quedar? Si Ay En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén A mí no me gustan Los carnavales No me gustan Las semanas santas A mí no me gustan Las nochebuenas Ni te gusta salir En Semana Santa Tampoco No pues está bien Quédate cuidando El perro chato Que tienes Par de perros cabrones Que te cuestan Muy caro Porque te cuestan Muy caro Estos perros A mí no me cuestan Nada Y sabes Que voy a hacer Con esto Voy a tirar Las gatos A la verga Pues si le compras Puras huiscas Puras huiscas Le compras Ay Ni modo Que les haga Carne de bisteme Sale más caro No Los huiscas Son más caros Te vas a lo más caro Tú Y como Como nomás Tienes un gato No No te apensiones Tengo un amigo Que se roba Los huiscas Del super No Mira nomás Esperen Se roba Se roba Fíjate nomás Lo que acabo De descubrir El entrega El entrega Y de ahí se los roba No Mira El entrega Gilberta Mira Mírame Que Se roba los huiscas El entrega El entrega El ensurte Porque pendeja no soy Si no 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 Yo sé que no vas a decir la verdad Y aquí a domicilio Y aquí a domicilio me las trae Pues sí Robadas Y me salen Robadas A ocho Robadas No No Mira Ahora vamos Ahora vamos a Ya Ya El juego Si tú Tienes un negocio También le sacas Por debajo del agua Porque en este mundo Nadie somos honrados Todos Somos Ya dejé al pobrecito El edema Lo dejé al cuatro Si los tachis Cuando cobró los tachis Allá en Estados Unidos Pero bueno Esa es otra historia Ahí nos ponemos Bien de acuerdo Ah Entonces Entonces no vas a salir No Ah bueno ¿Ya pagaste eso? No Aquí lo tengo Ah Saludito ya para Despedirnos con el café Que bueno Bueno Un saludo Les da la famosa Gilbertona A Todos mis seguidores Que la pasen Esta semana Santa Bien Tanta Las personas De Estados Unidos Como las de aquí